a veces el señor nos concede la gracia de ver los frutos de la cruz y a mí me la dio me dio esa gracia después de una convivencia que para mí fue muy difícil algo tan sencillo y tan normal como una convivencia que normalmente es algo que te hace muchísima ilusión que te encanta pues para mí fue un calvario pues por cosas internas y circunstancias externas una cosa que yo estaba esperando con muchísima ilusión lo pasé fatal y no sabía qué me pasaba estaba súper contrariada todo el mundo estaba súper contento qué maravilloso y yo falta pero por qué por qué me tiene que pasar esto a mí y pues de verdad lo pasé lo pasé súper mal y yo no entendía no yo señor porque me está pasando esto no que qué pasa que me estás queriendo decir no como estoy haciendo algo mal es que yo no entendía y después a partir de esa convivencia en la que recibí una luz que para mí fue muy dolorosa y por eso estaba yo así de contraria de mal después de esa convivencia cambió muchísimo mi vida y recibí una gracia como que era todo lo contrario de lo que yo en esa convivencia estaba pensando y sintiendo o sea como el señor de una circunstancia dolorosa y que yo no entendía sacó una gracia grandísima y que era precisamente todo lo contrario de lo que yo estaba temiendo y pensando pues con esto yo lo que quería decirte es que muchas veces absolutizamos el momento presente en el que estamos sufriendo en el que no entendemos en el que estamos asustados pero hoy yo quería decirte que eso no es todo eso es una pequeñísima parte de la realidad de la realidad tan grande que dios lleva que dios ve y cuando pase el tiempo lo verás de otra manera y cuando pase el tiempo entenderás que era un regalo de misericordia para ti pero el señor necesita tu paciencia y necesita tu fe por eso te digo si hoy estás viviendo algo difícil algo que hace que tu corazón sufra se tambalee no temas no temas da igual lo que sientas espera espera que el señor le dé el sentido que el señor te lo explique te lo explique a su modo a su tiempo y verás que ha sido un gran regalo del señor para ti